Mi padre es una persona muy dinámica, muy vital, siempre ha sido muy, muy activo y en estos últimos años está más activo que nunca. Hace senderismo, es voluntario de la Cruz Roja, mantiene el despacho de arquitectura abierto. Bueno, yo sigo con mi estudio de arquitecto. Hace poco que había unas obras relativamente medio importantes y no tengo problema ninguno en empezar otras, estudiarlas y dirigirlas. No me siento acabado con los 84 años. Creo que todavía tengo muchos años que quiero aprovechar, no acobardándome en un sillón, sino luchando, teniendo amigos en la calle, saliendo, yendo a conciertos, viajando. Para mí, ahora mismo, la labor más importante es ser socio y voluntario de Cruz Roja. Yo si pudiera firmar para ser como mi padre a los 84 años, o sea, dinámico, siempre de buen humor, de viaje, con ganas de hacer cosas. Si no hacemos ejercicio, pues lógicamente nuestra salud se resiente. Se resienten nuestras piernas para caminar, para salir a la playa. Y luego, el otro ejercicio físico es estudiar. La cabeza también hay que moderna. Si no, se nos muere. Y estoy estudiando ruso, más que nada, con objeto de mover la memoria, la inteligencia. Yo nunca me siento mayor porque considero que mientras hay vida hay que estar haciendo cosas. Yo espero el día de mañana ser exactamente igual de vital que tú, o más, si se puede, que no creo que sea posible. Yo creo que lo vas a conseguir, porque ya no es el ejemplo, es que eres vital de siempre. Gracias.